La Armada Nacional anunció este jueves que tiene abiertas las inscripciones para que los jóvenes que deben definir su situación militar lo hagan en esta institución. Los beneficios son muchos, pues primeramente definir la situación militar, tener su libreta de primera, su conducta, servir a la patria, defender la soberanía del país. Tienen los beneficios como la bonificación este año aumentó a un 30% del salario mínimo, más o menos 230 mil pesos para los jóvenes que desean prestar servicio militar como infantes de marina. Los que no son bachilleros tienen el beneficio de poder terminar su bachillerato, dependiendo de la unidad donde queden trasladados. Tienen diferentes beneficios como una formación académica con el SENA. El SENA tiene la obligación de darles una formación productiva durante el periodo de servicio militar si son regulares. Para ingresar a la Armada Nacional hay fijados requisitos mínimos tanto para el personal regular como para quienes desean adelantar su carrera en esta institución. Tenemos abiertas las inscripciones para los procesos de servicio militar y para las carreras de oficial y suboficial de la Armada Nacional. Bueno, los requisitos son básicos como si es para servicio militar no hay necesidad de ser bachiller, puede ser regular, no hay problema. En la institución pues recibimos estos jóvenes para que presten su servicio militar por 18 meses. Si son bachilleres también pueden prestar su servicio militar y para hacer las carreras de oficial o suboficial, si es ser bachiller, pueden ser técnicos, profesionales, tecnólogos o profesionales también. En las antiguas instalaciones de UMATA, en lo que fue el Centro Administrativo CAN, están las oficinas abiertas para atender a los interesados.